Estoy hace unos días que me siento muy mal, sin energía, y me mandó para hoy a hacerme un hisopado por la calle caminando porque dejé el auto a dos cuadras y sentía que era una amenaza para la sociedad. En un momento me dejan en un biombo esperando y quise registrar ese momento histórico en mi vida. Hola. No, fue eso. Ese hola y enseguida ya pasé. Un astronauta me metió una cosa acá que ya no podía más, sacó el coso y menos mal, y ahí metió el otro agujero. El resultado ya lo tengo y es el siguiente. Dolor y malestar, día a día me vuelvo más pobre, sin remedio ni amor, ni dinero y soledad. Yo me fui a hisopar, me aguardaban varios temores. La violación fue nasal y el resultado a esperar. Sin COVID, sin COVID, oh no. Todo el mundo quiere estar sin COVID, oh no. Sin COVID, sin COVID, oh no. Sigo en cuarentena, aunque sin COVID, oh no. Casi todos tendrán, te llames Marta, Agustín o Gloria. Está en todo el país y sobre todo en la ciudad. No me gusta limpiar, me molestan los tapabocas. El resultado ya está y sé que no voy a contagiar. Sin COVID, sin COVID, oh no. Cuando yo era pibe, vivía sin COVID, oh no. Sin COVID, sin COVID. Quise donar Black Majesty sin COVID, oh no. Sin COVID, oh no.